Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una de sus afirmaciones. Comprensión primaria es la comprensión de las afirmaciones simples. Comprensión secundaria es la comprensión de los ejes argumentativos del autor, de sus afirmaciones principales, de sus fundamentos y de cómo se conectan las ideas. Comprensión profunda o crítica es la comprensión que supera el texto, llegando a captar las implicancias que él mismo tiene respecto del contexto en que fue escrito, del contexto en que es leído y respecto de lo que verdaderamente es y o de lo que debe ser. Esta comprensión implica un conocimiento previo más vasto por parte del lector. El subrayado es la forma de marcar lo que consideramos importante, lo que se corresponde con la idea principal que se propone el autor y descartamos las aclaraciones innecesarias que se utilizan en textos de estudio para hacer entender el tema. Vamos a trabajar un texto como ejemplo. En este caso será un texto académico que al leerlo comprensivamente nos damos cuenta que es la opinión del autor sobre un tema que está analizando. Subrayamos lo que consideramos el sostén del texto, lo esencial, lo indispensable. Anotamos al margen del texto lo que nos parece más conveniente. Gracias. Uniendo las anotaciones marginales, si lo hicimos bien, tendríamos una síntesis o un resumen del texto. Recuerden que síntesis es con nuestras palabras y resumen con las del autor, pero este tecnicismo no cambia el resultado. Les dejo algunos tips para que los incorporen. Partamos del principio que no existen los malos lectores, sino los malos hábitos de lectura. Traten de estudiar por períodos no mayores a una hora, con descansos de 10 minutos entre períodos, porque está científicamente comprobado que nuestro cerebro se adapta mejor a esos tiempos. Hasta la próxima entrega.